Bueno, pues ahora nos vamos a acordar de nuestra queridísima repompa de Málaga y hoy especialmente lo voy a hacer con letra también de Carmen, de Carmen Aguirre porque no porque la letra de la repompa, la que hacía la repompa no fuera bonita pero hoy digo hoy, voy a hacer también con letra de Carmen Esto es el día de la mujer, ¿no? Por ser el día de la mujer, Carmen Vamos a acordar de la mujer Málaga 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 Málaga